Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Himnos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús Religiones habrán, pero no salvarán Solo Cristo Jesús puede dar libertad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Amén 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 Amén